Hola amigos, mi nombre es Laura Barrantes y soy fundadora de Ecosorritos. Nosotros empezamos trabajando ayudando a los animales en zorritos hace 7 años atrás. Todos nuestros niños estuvieron alguna vez en adopción, pero por diversas circunstancias no los adoptaron. Así que nosotros asumimos la responsabilidad y el compromiso de darles un hogar hasta su último suspiro. Ahora tenemos un refugio de 14 gatos, 3 perros y una palomita. Y hago este video para agradecer enormemente a Diana Gutiérrez, mi amiga de colegio, quien muy amablemente nos ha hecho una donación, que está ayudando a todos nuestros gatitos que aún están pasando la enfermedad del calisivirus y también para sus alimentos diarios, que son galletas y comida que les preparo a base de menudencias y verduras. Gracias Dianita, que tu apoyo regresa a ti 100 veces más. Y para las personas y empresas que nos deseen ayudar, aquí estamos siempre agregando valor mediante esta página, que lo que busca es sembrar amor hacia los animales y también ver el mundo maravilloso a través de sus ojos, llenos de bondad y nobleza. Gracias a todos los que nos siguen, seguiremos avanzando paso a paso en este bonito propósito que hemos elegido. Que tengan un bonito día. ¡Gracias!